Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi gente. El mismo Asterford, California, mi gente. Nos encontramos ahora mismo en el área de La Hoya. Aquí la gente se ve celebrando fiestas, regalos de boda, fiestas de 18 años. Se ve, miren qué bonito, la gente se la ingenia, ¿no? Cómo la gente se la puede ingeniar para hacer esta clase de casita, así de copa y cosas así como para el Día de la Madre, ¿no? Cómo la gente se la puede ingeniar para hacer esta clase de casita, así de copa y cosas así como para el Día de la Madre. Nos encontramos en La Hoya. Buenas tardes, mi gente. Vimos Asterford y California. De adentro, con la verdad. Encontramos en el área de La Hoya, el área de San Diego, California. Todo lo que es playa. Todo este sector de playa, mi gente. Miren estas decoraciones con laurel, su paraguas. Vamos a ir un poquito más suave para que no quede bailando el video. Se mueve para allá y para acá. La gente también viene y vende sus accesorios. Venden cosas así para la gente, ¿no? Carteras, gorras. Venden de todo, mi gente. De todo venden. Venden de todo, mi gente. Gorras. Aquí tienen una gente que está aprendiendo a pintar. Me parece que es un juego de equilibrio. Oh, están aprendiendo a pintar, pero con una bola. Miren eso. Una bolita. Pero el clima está muy frío. El clima está muy frío, el clima. Miren aquí también otro, una tordita así como para el día de la madre. A veces son cosas de enamorado. Ellos le llaman picnic. Aquí está el letrero. Es un letrero que ellos, parece que la gente picnic viene y te decora tu área. Y tú nada más, lo único que haces es venir y te dicen en qué área ellos te decoraron el tal picnic. Es algo de entre dos personas, no muchas personas. Puede que sea dos, tres, cuatro o cinco personas, ¿no? Miren estas flores bien bonitas, rosadas. Estas son las casas de este área. Este parece que es un hotel. Gente que a veces tiene su casa, ¿no? Y lo convierte en un hotel. Y salen ganando más dinero, ¿no? Ahí está el carro de paleta. Todavía existe el carro de paleta. Vamos a bajar por aquí. Aquí está alguien que se va a casar. Este es el área de la joya, miente. Estamos en la joya. Aquí vamos a llegar a tiempo para seguir. Vamos ahí a los novios. Y la gente de la ceremonia también. Son gente que se van a casar, ¿no? Gente que se van a casar. Se me ensució el celular. Déjame limpiarlo. Llenó todo de polvo, miren. ¿Cómo se llenó todo de polvo el celular? Aquí en la playa. Déjame limpiarlo aquí. Cerrarlo y limpiarlo. Y aquí está la foto de la novia. Y toda la gente de la ceremonia. Todos los invitados. Llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo para hacer una buena toma aquí de un matrimonio, ¿no? Pero este es un bonito lugar, créanmelo. Un bonito lugar donde ustedes pueden venir a pasear. Vamos a ver si corremos con la suerte de parar el podio. O el aparato que agarra el celular. Vamos a ver. Si hacemos una buena toma ahí, salimos también nosotros. Déjame acomodar un poco aquí. Un poco acá. Y ahí estamos. Vamos a limpiar el celular. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí estamos todavía! ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a poder hacer videos con fotos también! ¡Hace varios videos así con fotos! ¡Así que vamos a marcar todo el área! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a enfocarle la playa de La Jolla, San Diego, California. Vamos a enseñarle ahí cómo pega esa ola. Aquí le gusta surfear, esa es la ola de surfear. No puedo bajar tan abajo porque estas zapatillas no van a aguantar este polvo. Sí, un poquito más bajo sí creo que puedo bajar. Pero esta es toda la playa de San Diego, California, La Jolla. Miren ese mar. Miren eso de agua azul. Miren eso. Tres, cuatro tonos. Son la gente de la fiesta, del matrimonio, ¿no? Vamos a bajar para que vengan a ver la estructura. Estos son la gente que se van a casar. Estos son los novios. Nosotros vamos a bajar un poco más donde está el agua, ¿no? Vamos a agarrar la hierba mejor. Porque estas zapatillas aquí va. Aquí tú quedas rebalándote. Tú quedas rebalándote aquí, mi gente. Tú puedes bajar por todos estos pedazos. Aquí está. Todo esto es la joya. Bonito la estructura. Miren esto. Vamos a ver si ponemos la cámara para abajo y caminamos. Vamos a hacer algo, como siempre, ¿no? Vamos a bajar esta transmisión. Y vamos a abrir otra. ¿Qué pasa ahora con estos pájaros que están aquí? Estos pájaros. Tú no puedes dejar tu aparato solo. Ellos vienen y ellos piensan que es algo de comer. A veces lo agarran y se lo llevan. Se llevan tu aparato. Sí, yo lo he visto. Estos que están aquí. Porque ellos están esperando para ver quién tira algo para comer. Y a veces tú llevas tu cámara ahí. Y ellos mismos lo agarran así y se lo llevan. Y tu aparato queda lejos. Y ya se dan de cuenta que no hay nada para comer. Déjame buscar cómo subir y bajar. Porque es un laberinto. Miren esto. Se ve bonito aquí. Pero no es fácil caminarlo. Mejor vamos a cogerlo acá arriba. Entonces acá arriba está inclinado. Tengo que poner el pie aquí en la hierba. Aquí en la hierba. Aquí en la hierba para poder pasar. Aquí se puede bajar. Se ve un poco mejor. Aquí vamos. Aquí yo voy. Y esto tengo que poner un pie arriba y un pie abajo. Porque esto te rebala. Y con estas zapatillas. La parte de abajo. No son muy especiales para esta clase de polvo y tierra. Vamos a hacer una buena toma aquí. Vamos con una forma más. Porque la parte que tú piensas que. Tú puedes bajar fácil. Este otro de los pájaros. Míralo aquí. Este otro. Ellos no pueden ver que tú dejen algo. Porque se lo llevan. Lo empiezan a picar primero con el pico. Y después. Boom. Se lo llevan. Hace frío. Vamos bajando. Bajando un poco más. De aquí no se puede bajar más. Está alto. Miren esto. Aquí está alto. Ni siquiera que el que cae. Cae en la tierra. El que cae ahí. Cae en la tierra. Pero miren esto cómo queda. Cuando el mar se come la tierra. Mira cómo queda esta estructura. Miren eso. Ese cuando el mar se come toda esta tierra. Miren eso. Miren esta belleza. Y aquí se siente ya. Se siente el mismo agua. Miren. Ajá. Ese es el agua que le gustan para surfear. Miren esto. Bonito cómo quedó aquí. No te puede confiar porque te va por ese mismo hueco. Vamos a ver si ponemos la cámara ahí donde no están esos pájaros. Porque se llevan tú. Se llevan tú. Tu aparato. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Bueno. Vamos a bajar esta transmisión. Miente. Y vamos a abrir otra. Ok. Vamos a ir despidiendo ahí con el agua. Y a la gente bajando allá. Pero bonito todo esto. Miren esto. Bonito. Esta es la joya San Diego, California. Miren esto. Miren esto. Hasta se siente la misma sal. El agua de sal se siente hasta aquí. Ese es bien riquísimo. Bañarse en esta clase de agua. Pero así mismo hay también tiburones. Sí. Aquí hay historia de tiburones mordiendo. Surfistas y gente que está nadando aquí. Ok. Aquí hay mucha historia de tiburones aquí. Siempre hay tiburones. Siempre. Ballenas, tiburones. Siempre. En esta área de todo el San Diego. Ok. Miente. El mismo Aterford y California. Vamos a bajar esta transmisión. Y vamos a abrir otra. Enfocándonos. Ok. Bye.